Este viernes desde las 7 de la mañana se llevará a cabo en Cúcuta la carrera atlética en homenaje a todos los trabajadores en Colombia. La competencia partirá desde Coca-Cola y recorrerá un total de 12 kilómetros. Las inscripciones del certamen no tienen ningún costo. La carrera se realizará el primero de mayo a las 7 de la mañana con salida desde Coca-Cola hasta la iglesia de San Pedro, ida y vuelta, para un total de 12 kilómetros de ida y vuelta. La inscripción es totalmente gratis, están las categorías élite, máster, dama, juvenil, premiación para los tres primeros de cada categoría y premios especiales y premios en efectivo. La tradicional carrera organizada por Javier Santos cumple 15 años de tradición y el objetivo es homenajear a todos los trabajadores en su día y de igual forma despertar la pasión por el atletismo en la capital de Norte de Santander. El principal objetivo es que siempre he luchado este evento en rescatar las carreras de calle. No es una sola que tengo, aparte de la carrera del primero de mayo, tengo la carrera de la yaca que es en diciembre, tengo a veces organizar triatrones y carreras que salgan los barrios de Cúcuta. Yo siempre he luchado, ustedes me conocen como organizador de carreras atléticas y como entrenador de atletismo y preparador físico. Y aparte, hacer un homenaje a los trabajadores. Los tres primeros de cada categoría serán premiados con detalles especiales, además de dinero en efectivo.